Yo le dedico mi huaracha A todos los rumberos buenos A cada uno le enviaremos Un buen saludo sincero Espero que ven a bailar Espero que ven a gozar Si es que no quieres tocar Si es que no quieres rumpiar Ven a mirar, ven a escuchar Y así oirás algo bueno Ven a mirar, ven a escuchar Y así oirás algo bueno Ven, ven, ven Para que no se rumbero Ven, ven, ven Para que no se rumbero Ven, ven, ven Para que goce rumbero La rumba buena te está llamando Daniel ya tiene ese cuero, ven Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven y ven, ven y ven Ven y ven, ven y ven Rumbero bueno, rumbero malo, pero ven Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven, ven, ven Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven, ven conmigo Para la rumba La rumba mía, mira que te bueno Ven, ven, ven Para que goce rumbero Ven, ven, ven Yo le dedico a mi huaracha A todos los rumbero buenos Ven, ven, ven